Buenas noches doctores, buenas noches a los gaticos también que están maullando por ahí. Buenas noches doctores, buenas noches. Esperemos que no nos vayan a sabotear la clase hoy, porque pues para eso tomamos las medidas de seguridad de cambiar los perfiles y demás y evitar problemas. Gracias. No olviden siempre colocar sus, loguearse bien con sus nombres de apellidos en la clase, ¿vale? Para que no tengamos inconvenientes. ¿Me están escuchando bien? No. Sí, doctora. Sí, señora. Sí, señora. Vieron que estaba robótica, la doctora Luz Dari Hidalgo. Entonces, si me están escuchando bien, no tenemos problema. De pronto, doctora Luz Dari debe ser tu internet que está fluctuando. Listo. Ahora, vamos a corregir el ejercicio de ayer porque por tiempo no alcancé a explicarles mayor cosa y quiero que tengan eso claro. ¿Listo? ¿Doctora? Señor. Buenas noches, profesora. Qué pena que le interrumpa. Antes de ir rápido. ¿Señora? Estoy apenada contigo porque hoy no pude contestarte una llamada que me hiciste. Ah, no, hay problema, doctora. No te preocupes. Pero entonces te va a hacer una consulta. ¿Me puedes explicar lo del numeral 3, lo de la firmeza de los actos administrativos? Pues ahí hay cinco ítems. El punto 3, es que siempre he escuchado 3.1, 3.2. Ok. ¿Me lo puedes explicar? Gracias. Claro. No te preocupes. Ya mismo te comparto una pantalla y te lo voy a explicar. ¿Listo? Sí, señora. Gracias. ¿Estás viendo esta pantallita que dice firmeza de los actos? Sí, doctora. Listo. Concéntrate en el numeral 3. Listo. Ahora, en el numeral 3 realmente hay dos causales. Parece una, pero realmente hay dos. ¿Por qué? Porque cuando tú lo lees dice, al día siguiente del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos. Esa es la primera parte. Y luego te dice, o se hubiera renunciado expresamente a ellos. ¿Ves? Entonces, la 3.1 que llamamos nosotros, o 3A dicen algunos, es esto. Que la persona dejó vencer el término sin interponer los recursos. Y la segunda parte es que renunció expresamente a los recursos. Ese es el 3.2. ¿Listo? Entonces, una cosa es renunciar expresamente a los recursos y otra cosa es dejarlos vencer sin interponerlos. ¿Listo? Perfecto, mi doctora. Muchas gracias. Gracias a ti, ministra. Ahora, señora. Doctora, yo tengo una inquietud para continuar con la faena con respecto al ejercicio en exoneración. Revisé nuevamente la clase el día de hoy con más tranquilidad. Y se puede aseverar que el acto administrativo inicial, si tiene situaciones por resolver, como son recursos de donde surgieron los siguientes actos, los intermedios actos administrativos, ¿puedo aseverar que el acto final es en la resolución del acto inicial? Así es, doctora. Por eso es que son cadenas de actos. Ya. Gracias. Ok. No hay problema. Ahora sí vamos a revisar qué fue lo que pasó ayer. ¿Listo? Para que nos quede eso claro, porque a mí no me gusta correr ahí con explicaciones que ustedes no, como ahí de carrerita, que eso no entienden nada. No. Vamos a hacerlo con calma para que vean dónde estuvo el error. ¿Listo? Lo primero es que la gran mayoría olvidan que son cadenas de actos. Y de la otra es que no tienen en cuenta a veces los calendarios para mirar las fechas. Vamos a colocar aquí rápidamente un resumen de los actos. Acto 1. El acto 1, que es del… ¿Me recuerdan la fecha? Primero de julio, ¿no? Primero de julio, doctora. Gracias. Primero de julio del año 2020. Donde dice, primero, sí vacaciones para Hugo, Paco y Luis. No vacaciones para María y José. Tres, procede, reposición y apelación. Este acto se notifica el mismo primero de julio de 2020. Contra este acto administrativo, interponen recursos María y José y renuncian a los recursos expresamente, doctor Mera, renuncian expresamente a los recursos Hugo, Paco y Luis. Entonces, ahí empezamos a correr las primeras ejecutorias. Perdón, las primeras firmezas. Vamos a colocar hoy las firmezas en azul. Bueno, está bien, no. Vamos a colocar las firmezas en rojo entonces. Acá. Listo. Entonces, ese acto número uno para Hugo, Paco y Luis, que ellos manifestaron que expresamente renunciaban a los recursos el 2 de julio, cobra firmeza al día siguiente, porque así nos dice la causal. Dice, al día siguiente de renunciar expresamente a los recursos. Ellos renunciaron el 2, entonces el 3 de julio cobra firmeza. Firmeza el 3 de julio del año 2020. ¿Por cuáles causales? Pues entonces será por la causal 3.2. ¿Listo? Que es la que nos dice específicamente que las personas expresan, expresamente renuncian al recurso. Esa es la primera causal. ¿Listo? La primera firmeza. Ahora, este acto administrativo contra el cual interponen recurso, María y José, pues no puede quedar en firme para ellos. Pero eso es temporal. Temporalmente no queda en firme, pero al final necesitamos que todos cobren firmeza y si no, entonces no nos sirven para nada los actos. ¿Listo? Entonces, ahí está. Por el momento, están pendientes María y José de firmeza. Ahora, ¿qué pasa? Sale el segundo acto administrativo, que es el acto 2. ¿Recuerdan la fecha, por favor? 3 de julio del 2020. 3. Gracias. Del 3 de julio del 2020. ¿Y aquí qué hacen? Les dicen que no reponen y les niegan la apelación. No conceden apelación. Que nosotros sabemos que ese acto administrativo se notificaba porque contra él procedía la queja y se notificó el mismo 3 de julio. ¿Listo? Doctor William, ¿qué pregunta tienes? Doctor, hágame un favor. ¿Por qué procede la queja? Porque no te abres la puerta para la apelación. Aquí no te están resolviendo la apelación. O sea, no te están negando los argumentos que tú tienes. No te están diciendo que ni que tienes ni que no tienes la razón. Sino que simplemente te están diciendo es que ni siquiera voy a dejar que lo escuche. Eso es lo que implica no conceder el recurso de apelación. Es no permitirte que te escuche el superior. Entonces, contra la no concesión del recurso de apelación procede el recurso de queja. ¿Me entendiste, doctor William? Sí, doctora. Gracias. Ok, a ti. Listo. Este acto administrativo número 2 que muchos de ustedes decían que no cobraba firmeza porque por eso interponían queja. Efectivamente no cobra firmeza, pero temporalmente. ¿Por qué? Porque cuando resuelven la queja cobra firmeza. Entonces, vamos con el otro acto. El acto administrativo número 3. Acto 3. ¿El acto 3 es de qué fecha, por favor? El 6 de julio. Gracias. Del 6 de julio del año 2020. En este resuelven la queja porque resulta que este señor José en medio de esto, entre el acto 2 y el acto 3, se arrepintió y desistió de la queja. Desistió del recurso. Entonces, ¿qué pasa? En el acto 3 le dicen aceptar el desistimiento de José. Y dos, conceder la queja y en consecuencia la apelación. Es decir, que le van a dar la oportunidad a mi querido doctor William de que lo escuchen para resolverle de fondo el recurso de María. Noten, doctores, que lo que no dejaba estar en firme el acto 2, que era la queja, ya se resolvió en el acto 3. Se resolvió para los dos que interpusieron la queja. Para José, con desistimiento porque él lo pidió. Y para María, concediéndole la queja. De manera que este acto 3 cobra firmeza inmediata porque fue... Porque fue... Este fue comunicado contra el no proceder al recurso. Fue comunicado el mismo 3 de julio del año 2020. Epa. Doctora, ¿no fue el 6? Perdón, sí, señor. Tienes razón. El mismo 6. Aquí está. ¡Ay, no me lo deja corregir! ¡Qué cosa tan horrible! ¿Por qué será que no me lo deja corregir? Y lo borro y lo borra todo, mira. No, no me lo deja corregir. Déjelo así. Póngalo en texto. Pero es que lo coloco en texto y me lo coloca encima. A ver. Ahí no puedo borrar. Ahora sí coloco el 07. 07... No. Acá es 06. Fue comunicado el mismo día. 06 de julio del año 2020. ¡Ah! Saben cómo odio esta mugre. Extraño a mi... Bueno, en fin. El 6 de julio del año 2020. Listo para que lo tengan ustedes en cuenta ahí. Esto es del 6 de julio del año 2020. Ese acto fue comunicado el mismo día. Cobra firmeza al día siguiente de su comunicación, que sería el 7 de julio. Entonces, aquí colocamos la firmeza de este acto. ¡Ay! Ya. Entonces, para José... Estamos en el acto 3. José cobra firmeza el día siguiente en que le aceptan el desistimiento. Es decir, el 7 de julio de 2020 por la causal 1, 2, 4. Listo. ¿Por qué? Porque le aceptaron el recurso. Perdón, porque le aceptaron el desistimiento, porque le resolvieron el último recurso y porque contra él no procede ya ningún recurso. ¿Listo? Esta firmeza de aquí le pone fin a la actuación de José. Porque miren que José había interpuesto reposición y apelación. Le resuelven la reposición y él interpone queja porque no le habían concedido la apelación y luego resiste la queja. Pues, en consecuencia, ese fue el último recurso que él tenía. Por eso es que este acto administrativo de acá, esta firmeza, afecta el primer acto. En lo que se refiere a José. Y entonces ahora, ese acto administrativo de acá, el número 1, va a quedar en firme para José el día que le resolvieron su último recurso. Es decir, el 7 de julio del año 2020 por las causales uno y dos. ¿Por qué, profe? Porque resulta que ya le resolvieron su último recurso que era, en teoría, la queja que no quiso, pero pues, ahí se lo resolvieron, le aceptaron el desistimiento. Y en segundo lugar, porque ya no le procede ningún otro recurso. ¿Quién nos falta de que le cobre ejecutoria el acto número 1, doctores? Que le cobre firmeza. María. Nos falta María. Entonces, seguimos avanzando. Ahora, María, estamos en el acto 3. Para María, también cobra firmeza, pero el acto 3. ¿Por qué? Porque le están resolviendo el recurso de queja que era el que le faltaba por ahí. Le falta todavía la apelación. Entonces, contra este acto 3, no procede recurso y le resolvieron la queja, que era el acto que, que era lo que quería hacer el acto 3. Entonces, aquí, para María, cobra firmeza el mismo día. Es decir, el 7 de julio, 7 de julio, por las causales igualitas. 1, y 2. Todavía, esta firmeza de este acto no puede afectar la parte, el acto 1. ¿Por qué? Porque el acto número 1 está pendiente de la apelación. Mira, aquí, la apelación de María no se ha resuelto. Entonces, apenas afecta lo que es este acto de acá. ¿Pero qué pasa? Automáticamente, estas dos firmezas, tanto la de José como la de María, en el acto número 3, generan la firmeza del acto número 2. ¿Por qué? Porque recuerdan que el acto número 2 no pudo quedar en firme porque faltaba la queja, pues aquí ya le resolvieron la queja en el acto número 3 a los dos. Entonces, hay que devolverse y generar la firmeza del acto 2 para los dos. Entonces, acto número 2 para María para José queda en firme el 7 de julio que es al día siguiente de que le resuelven los recursos, 7 de julio del año 2020, por las causales 1 y 2. Le resolvieron los recursos y ya no procede ningún otro recurso contra este acto número 2. ¿Listo? Acto 2. Vamos con el último acto. Doctora, discúltenme un momento. Señor. Se dice que se resolvió el 7, ¿cierto? No, se resolvió el 6. Pero acuérdate que todas cobran firmeza al día siguiente. Sí, 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 doctora. ¿Listo? Entonces, por eso está aquí el 7. ¿Esa era tu pregunta? Sí, señora. Listo. Vamos con el acto número 4. El acto número 4 es de fecha 10 de julio, ¿no es cierto? Sí. 10 de julio del año 2020, que es en el que le resuelven la apelación a María. Y entonces, llegan y le dicen que sí, que en consecuencia le revocan el numeral 2 del acto administrativo 1, por ende, vacaciones para María. Contra este acto administrativo no procede recurso, entonces es un acto que se comunica el mismo 10 de julio. Pero resulta que el 10 de julio es viernes, de manera que para correr el día siguiente tenemos que ir al día siguiente hábil, que es lunes, que es el 13. Entonces, este acto administrativo final, que es el acto 4, aquí, acto 4, cobra firmeza para María, porque era la única que afectaba para María al día siguiente hábil de su comunicación. Y el día siguiente hábil es el 13 de julio del año 2020. ¿Por cuál causal? Pues por dos causales, por la causal 1, 1 y 2, causales 1 y 2. Le resolvieron el recurso y ya no proceden más recursos contra ese acto administrativo. Aquí está la firmeza, pongámosla en rojo como todas las demás. Listo. Pero entonces, esta firmeza final del acto 4 le da firmeza final a lo que nos faltaba. que era el acto número 1 en lo que se refería a María. Y entonces, finalmente, el acto número 1 cobra firmeza para la única persona que hacía falta, para María, el día en que se cobra firmeza el último, es decir, el 13 de julio del año 2020 por las causales 1 y 2. 1 y 2. ¿Por qué? Porque le resolvieron el recurso y ya no procede ningún recurso más. Le resolvieron el último recurso que le hacía falta que era la apelación. En consecuencia, doctores, el acto administrativo número 1 cobra firmeza de la siguiente manera. Para Hugo, Paco y Luis, el 3 de julio del año 2020 por las causales 3.2 desistieron del recurso, perdón, renunciaron expresamente a los recursos. Para José, el 7 de julio del año 2020 por causales 1 y 2 porque le resolvieron sus recursos. Para María, el 13 de julio del año 2020 por causales 1 y 2 porque le resolvieron sus recursos. Acto número 2, cobra firmeza para María y para José el mismo 7 de julio por causales 1 y 2 porque le resolvieron el recurso de queja que estaba aquí pendiente. Acto número 3, para José, cobra firmeza el 7 de julio por las causales 1, 2 y 4 porque le resolvieron el recurso porque no procede el recurso y porque le aceptan el desistimiento. Y para María, el mismo 7 de julio porque le resuelven el recurso que era la concesión de la queja y no proceden más recursos. Y para María, el acto número 4 por causales 1 y 2 le resuelven el recurso y ya no proceden más recursos, apelación, y automáticamente genera la firmeza del acto número 1 en lo que faltaba para ella por causales 1 y 2. Así era el ejercicio. ¿Listo? Doctor Julián, te vi la manito levantada, señor. Sí, señora, yo analizando el ejercicio. No sé por qué es así de mala, dígame. No, 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 mala no, al contrario, se trata de aprender y preguntar, ¿sabes? Generalizando el ejercicio, en el acto número 1 se volvió a repetir con, en diferente opción para José. O sea, básicamente la que tuvimos que resolver fue a María. Sí, José lo que decidió fue perder el tiempo. El interrogante más grande fue el de María. Entonces, desde el primer acto que se pronuncie, hay que, ¿cuál dice no? Es lo que tengo entendido. Y hay que analizar cuando uno soluciona al final el ejercicio. Sí, es así. Mira, ¿sabes cuál es el truco para hacer estas cadenas de actos administrativos? Sí, gracias. Justo lo que acabamos de hacer, ir uno por uno y al final devolverte y mirar que a ninguno le falte firmeza. Porque ninguno puede quedar sin firmeza. Disculpen. Si a María no le logramos la firmeza del primer acto, pues a María no la van a mandar a vacaciones. ¿Por qué? Porque no puede ejecutar el acto. Recuerdan que para poder materializar la voluntad del Estado, que es la ejecutoriedad del acto, se necesita la firmeza. Entonces, nunca podemos dejar actos sin firmeza. Siempre tenemos que buscar cómo quedan en firme. Entonces, cuando nosotros ya llegamos al final donde resolvemos los recursos, empezamos a devolvernos uno por uno para mirar cuál nos hace falta de firmeza. Y vamos analizando en dónde cobraron firmeza. ¿Dónde se resolvió lo que faltaba? Es decir, el acto número uno no pudo cobrar firmeza en su momento porque procedía reposición y en consecuencia apelación. Cuando resuelvan la reposición, ya cobra firmeza. Ah, no, pero es que le falta la apelación. Entonces, ¿a quién le falta la apelación? Si le faltara a los dos, a María y a José, pues entonces al final logra la firmeza para ellos porque les faltaba ese recurso. Siempre lo que me daña la firmeza cuando se resuelve me permite cobrar la firmeza de lo que no había podido lograr esa calidad. ¿Listo? ¿Me entendiste mejor, doctor William? Sí, señora. Muchas gracias, doctora. Listo. Doctora Nubia, ¿qué pregunta tienes? Doctora, yo saqué los mismos cuadros en los cuales usted nos analizó el ejercicio anoche y veo algo un poquito diferente. De pronto, doctora, no sé si fue de pronto ya por el final de la clase, pero aquí se resolvió en cuatro actos administrativos. Igual como sigue, como está presente aquí, pero en el segundo acto administrativo dice que no conceder el recurso de apelación y aquí en el tercer cuadro dice que conceder la queja y en ningún momento se resolvió anoche la queja. Ahí hay como una duda en mí, pero pues entiendo lo que usted acaba de explicar, doctora. Entonces, ¿a qué obedece esto? No, mira, el acto número dos contra él se interpuso queja porque no concedieron la apelación. Mira, aquí está tal cual lo que tú me estás diciendo. Aquí, mira, acto número dos no concede apelación. Como no concede apelación es que procede la queja que es la que interponen María y José contra este acto administrativo de acá. Ahora, en este de acá les van a resolver la queja. Lo que pasa es que en medio de eso José desistió. Entonces, aceptan el desistimiento de José frente a la queja y luego le conceden la queja, es decir, le dan la razón y en consecuencia le permiten estudiar la apelación de María. Y aquí procede entonces a estudiar ahora sí en el acto número cuatro la apelación. Sí, doctora, gracias. Ya tengo más claro eso. Listo, doctora Nubia. Doctora Carol Edith, ¿qué pregunta tienes? Doctora, buenas noches, qué pena. Una inquietud que no sé, creo que no me quedó bien claro. En el acto número tres, cuando cobra firmeza el siete de julio para José por las causales uno, dos y cuatro, cuando la doctora se devuelve al acto uno, que José tiene firmeza el siete de julio por las causales uno y dos, ¿por qué no se indica la cuatro? Porque le aceptaron el desistimiento de la queja. Mira, acepta el desistimiento de la queja. O sea, que cuando, digamos, en un acto, digamos, así como en este caso, en el acto tres, cuando acepta la queja, digamos, ahí no se tiene en cuenta para el primer acto, digamos, el desistimiento que diría el punto cuatro. No te entiendo tu pregunta, discúlpame. ¿Me la puedes explicar mejor? En el acto tres, digamos, queda en firme pues el siete de julio, es claro, ¿cierto? Por la causal uno, dos y cuatro. Cuatro, pues, porque aceptaron el desistimiento de José. Cuando nos devolvemos al primer acto, quedan por las causales uno y dos, y pues nos indica el cuatro, entonces hay que como... No, porque acuérdate que aquí, en esta de aquí, cada, o sea, estas causales son independientes, ¿por qué? Porque es que en el acto número uno estaban pendientes de resolver dos recursos, la reposición y la apelación, ¿listo? Entonces, ¿por qué cobra por causales uno y dos? Porque ya no procede ningún recurso porque ellos habían interpuesto reposición y apelación. ¿Listo? Ya no procede. Y por la causal dos porque le resolvieron los recursos que él pidió. Aquí le resolvieron la reposición, ¿sí? Y aquí le aceptaron el desistimiento del otro recurso. Por eso son uno y dos. Ah. Se lo resolvieron ahí, ¿me entiendes? Por eso son uno y dos. Y no corre la cuatro porque él no está desistiendo ni de la apelación ni de la reposición. De lo que desistió fue de la queja de aquí. ¿Listo? Ok. Listo. Es la cuatro. Solamente opera para este pero la uno y la dos se operan para el acto número uno. Ok, doctora. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Doctora Lilian Patiño. ¿Qué pregunta tienes? Ah, Lilian creo que interviene siempre por el chat, ¿no? Lilian, doctora, si hubo Paco y Luis que fueron notificados el primero de julio, ¿el acto no quedaría en firme el dos y no el tres? No. No porque es que ellos manifiestan el dos, Lilian, que desisten del, que perdón, que renuncian expresamente a los recursos. El dos de julio dicen yo renuncio a los recursos y esa renuncia corre a partir del día siguiente que es el tres. Por eso no es el dos sino es el tres. ¿Listo? Con gusto, Lilian. Ahora vamos con el doctor Juan de Dios. Benito. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Hablo sobre el acto 3, ¿sí? Dice que para José cobra firmeza por las causales 1, 2 y 4, ¿sí? Pero yo ayer en el ejercicio también puse la 3.2. No sé si fue que me confundí porque dice que renunció expresamente a ellos. No, él no renunció. En uno de los que de la resolución no se puede poner que como José renunció se le acepta el desistimiento. No, corazón, porque son figuras diferentes. Tú renuncias a lo que no has interpuesto y tú desistes de lo que ya interpusiste. Recuerda que él interpuso la queja y luego se arrepintió. Por eso desistió. Pero él no podía, él no renunció porque si hubiera renunciado dice yo no interpongo ningún recurso y renuncio a los recursos que fue lo que hicieron Hugo, Paco y Luis. ¿Ves? Listo, doctora. Son figuras distintas. Una cosa es renunciar, otra cosa es desistir. Yo renuncio de lo que no he interpuesto y desisto de lo que ya interpuse. ¿Claro para todos ahora sí? Muy bien. Señor. Ahora. Ojo, este ejercicio que les puse es nivel Saiyajin 3, ¿me entiendes? Es muy elevado. Pero si yo no creyera que ustedes lo pueden hacer no se los habría puesto. Ustedes si se dan cuenta su problema no está en cómo aplican las causales. Ustedes tienen claras las causales. La gran mayoría aplicó las causales bien. El problema es que no se devuelven. Su mayor problema fue primero que no se devolvieron a declarar las firmezas de los que hacían falta y en segundo lugar que no miraron el calendario para darse cuenta que el 10 de julio era viernes. Y entonces ustedes corrieron firmeza el día siguiente que era el 11 y el 11 no podía cobrar firmeza porque era un sábado. Esos fueron sus dos errores que son errores muy tontos a la hora del té porque lo más difícil es saber aplicar las causales y ustedes las saben aplicar. El problema es que no se devolvieron y no tuvieron en cuenta un calendario. Nada más. ¿Listo? No todos porque hubo personas que sí hicieron el ejercicio con el 13 pero cometieron el error de no devolverse a declarar las firmezas que hacían falta. Ahora vamos a jugar con la última causal. ¿Listo? Que es la causal número 5. Entonces, les dejo de compartir esta pantalla y vamos a la causal 5. Causal 5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo. Ojo. ¿Ustedes recuerdan que la semana pasada hablamos de silencios? ¿Cuántos silencios hay? ¿Doctores? Positivo y negativo. Todos. Todos que son el positivo y el negativo. El negativo. Permítanme, me borro este reguero tan horrendo. Eso sí, porque es que a uno si es muy maluco que le digan que uno hizo algo mal en el ejercicio y no le expliquen qué fue lo que hizo mal. ¿Listo? Entonces, ahora sí que ya les expliqué qué hicimos mal, vamos con la causal 5. Nosotros habíamos hablado de los silencios. Silencios administrativos. y dijimos a su vez que eran dos. El negativo y el positivo. ¿Cuál es la regla general? ¿El negativo o el positivo? El negativo. El negativo, doctora. Muy bien. La regla general es que cuando se quedan callados la respuesta es no. Ahora, este silencio administrativo negativo es la regla general. depende, pues, de los términos que correspondan al momento. ¿Listo? Mientras que el silencio administrativo positivo es la excepción. ¿Y por qué es la excepción? Porque solamente se da en los casos expresamente señalados en la ley. Aquí estoy diciendo lo mismo que dijo la semana pasada. Especialmente señalados en la ley. ¿Listo? Ojo. Estos términos del silencio administrativo positivo dependen de cada disposición legal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el año pasado, la semana pasada salió una sentencia en ámbito jurídico que decía novedad jurisprudencial y de verdad lo es. Y dice cuando se interpongan recursos en una actuación administrativa y haya pasado un año sin que se respondan habrá silencio administrativo positivo. ¡Guau! Eso es una novedad. Un año para que haya un silencio positivo. ¿Listo? Un año. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que haya silencio negativo? Tres meses. Tres meses. Muy bien, doctora. Tres meses. Aquí acabamos de hablar de que el positivo en recursos es un año. Pero también yo les hablé a ustedes de otro silencio positivo que es en derechos de petición de copias que se dan diez días. Hay otros que se dan en treinta días. Hay otros que se dan en cuatro meses. Eso depende de cada disposición legal en donde diga mire, si me quedo callada durante tanto tiempo, ese tanto tiempo depende de cada ley. La respuesta es positiva. ¿Listo? Entonces, por eso no podemos contar los términos igual que el silencio negativo que son tres meses. En el positivo depende de cada caso. Ahora, tanto el silencio administrativo negativo como el silencio administrativo positivo generan unos actos administrativos. ¿Cómo se llaman esos actos administrativos que se generan acá? Fictos o presuntos. Muy bien. Ficto o presunto. No cuenta en ningún lado, ¿no es cierto? Que eso lo vimos por allá en la clasificación de los actos. No consta en ninguna parte. Entonces, ojo, tanto los actos administrativos, perdón, tanto los silencios administrativos negativos como los silencios administrativos positivos generan actos administrativos fictos o presuntos. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Normal. ¿Cómo declaro la firmeza de un acto administrativo ficto o presunto según las causales que vi? Pues sencillo. Bueno, entre comillas. Si es un acto administrativo de carácter negativo, pues aplicaremos las reglas que vimos en los numerales uno a cuatro. Es decir, si la persona interpone recursos contra el acto ficto o presunto, pues será cuando le resuelva los recursos o cuando desista de ellos o cuando renuncie expresamente a ellos. ¿Listo? Ahí eventualmente encontrará firmeza dependiendo de cada caso. Eso para los silencios administrativos negativos. El problema es para el silencio administrativo positivo. ¿Listo? Doctor William, ¿qué pregunta tienes? Doctor, hagamos un favor. Usted dice que los numerales uno y cuatro o del uno al cuatro. Del uno al cuatro. Ah, perfecto. Gracias, doctor. Bueno, realmente deberían ser del dos al cuatro porque siempre contra un acto ficto o presunto proceden recursos. Entonces, el numeral uno no procedería porque dice cuando contra ellos no proceda recursos. Pero, pues, digamos que sí, son del dos al cuatro. ¿Listo? Es por cualquiera de esas tres. Perfecto. El problema es con el acto administrativo ficto o presunto que se genera en el silencio administrativo positivo. ¿Por qué? Porque el silencio administrativo positivo tiene un requisito general para poderse efectuar. Y ese requisito general es que no solamente basta con que pase el tiempo que la ley diga en cada disposición expresa, sino que se tiene que hacer una diligencia que se llama protocolización. ¿En el salón hay alguien que trabaja en notaría? Sí, doctora. Trabajé en notaría que se le ofrece. Gracias, doctora. ¿Tú has escuchado algo de protocolo en notarías? Sí, doctora. ¿Cómo funciona? Explícanos. La protocolización es cuando se radica el documento ya en firme en la notaría. Se le hace la anotación, se firma la escritura, se hacen los sellos y se da lista para llevarlo a la oficina de registro de instrumentos públicos. Allí finalmente se protocoliza el inmueble, el acto que se va a realizar. Termina la protocolización se hace en la oficina de registro de instrumentos públicos ya al final. Eso para venta de inmuebles, ¿no es cierto? Cuando hacemos compra y venta de inmuebles para poder hacer la tradición, que es donde vamos y registramos entonces la escritura que nos dan la escritura pública de compra-venta para que quede efectuada la tradición. Pero la protocolización no es solo eso. ¿Listo, doctora Nubia? Ya vamos para allá. Doctor William, ¿tú qué sabes? ¿También trabajas en notaría? No, no, doctora. No había bajado la mano. Ah, no había bajado la manito, perdóname. Doctora Karoledit. Doctora, yo no he trabajado en notaría, pero creo que en la clase pasada el profesor nos explicó que es elevar algo a escritura pública. O sea, es protocolizarlo, digamos, si yo tengo una carta, supongamos, la llevo a la notaría y lo pasan a en papel notarial. Es protocolizar el documento que yo tengo en, o sea, ante el notario en papel notarial. Es cerca. cuando tú haces una declaración extrajuicio, la declaración extrajuicio también está en papel notarial. No es tan así, pero ya es por ahí cerquita, ¿listo? Vamos a explicar en qué consiste la protocolización. En principio, en las notarías se habla del protocolo. El protocolo en sí es el archivo de la notaría. Ahí están todos los papeles que la notaría ha hecho por sécula a séculorum. Es decir, todos los registros que han hecho de niños, todas las escrituras públicas que han hecho, todas las declaraciones extrajuicios. Es el banco de datos de la entidad, de la notaría. ¿Listo? Todo lo que hemos hecho está ahí, guardado. Esa es nuestra memoria. Eso es el protocolo. ¿De acuerdo? Cuando uno dice, ay, no, mire usted, ¿dónde está registrado? Para que vaya y pida una copia de su registro civil de nacimiento. Ah, no, yo estoy en la notaría 1. Entonces, uno va a protocolo y pide una copia de ese registro y eso está guardado allá en el protocolo. Es un banco, por decirlo así, de documentos. Y de allá sacan los originales, le sacan a uno la copia y se la entregan. Eso es el protocolo de la notaría. Pero entonces resulta que cuando uno va a las notarías hay diferentes ventanillas. Entonces, hay una que dice declaraciones de extrajuicio, hay otra que dice protocolo, hay otra que dice juramentos, hay otra que dice caja, bueno. La que dice protocolo es en donde uno va y saca las copias, pero resulta que ahí también se hacen las protocolizaciones de silencios administrativos. Es decir, que lo que decía la doctora Carol tiene razón, sí es elevar algo a escritura pública. No es a cualquier papel notarial, es a escritura pública que tiene más fuerza que una simple declaración extrajuicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo simplemente dejar pasar el tiempo con el silencio positivo y decir, ah, bueno, listo, hoy se cumplió el término que dice, entonces yo ya tengo silencio positivo. No, a mí me piden un requisito adicional y es que yo vaya a una notaría y levante una declaración extrajuicio asegurando que a mí no me han contestado y fuera de eso vaya a la misma notaría, entre por la parte del protocolo, eleve esa declaración extrajuicio a escritura pública, entregue el documento original que yo radiqué para que quede bajo la guarda y custodia de la notaría. Y a mí me entregan la escritura pública en donde consta todo lo que yo hice. Primero, que yo había presentado un derecho de petición que no me contestaron, por ejemplo, en tanto tiempo, que bajo la gravedad del juramento aseguré que a mí no me habían contestado eso. En tercer lugar, que yo entregué el documento original que había radicado con el sello del radicado de la entidad y que por eso se elevó una escritura pública haciendo constar todo eso y que queda protocolizado el silencio administrativo positivo, es decir, queda elevado a escritura pública. Y a eso es a lo que se refiere la causal 5. Y me dice, al día siguiente de esa vuelta, es decir, de cuando salga la escritura de protocolo, cobrará firmeza el acto administrativo ficto o presunto de aquí, es el acto de acá, el acto administrativo ficto o presunto pero del silencio administrativo positivo. este. Este es el único que me exige eso. Uno no eleva silencios, perdón, uno no eleva protocolos de silencios administrativos negativos. El protocolo es solamente para silencios positivos. ¿Listo? Vamos a leer el artículo 85 donde les van a explicar lo que les acabo de decir. y luego hacemos un ejercicio para que vean cómo funciona el protocolo. ¿Listo? Alguien que me ayude con el 85 del CEPACA, por favor. Doctor William Cifuentes. Gracias, doctor William. Número 5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo. Y el 85, léeme el 85. Artículo 85. Artículo 85, William. Ya voy para allá. Artículo 85. Artículo 85. Procedimiento para invocar el silencio administrativo positivo. La persona que se hallase que se hallare en las condiciones previstas en las disposiciones legales que establecen el beneficio de silencio administrativo positivo protocolizará la constancia o copia de que trate el artículo 15 junto con una declaración jurada de no haberse sido notificado de no haber sido notificada la decisión dentro del término previsto. La escritura y sus copias auténticas producirán todos los efectos legales de la decisión favorable que se pidió y es deber de todas las personas y autoridades reconocerla así. Para efectos de la protocolización los documentos de que trata este artículo se entenderá que ellos carecen de valor económico. Listo. Ahí les acaban de decir lo que yo les expliqué hace un momento de cómo se hace el protocolo. Entonces ahora vamos a ver un ejercicio. Resulta que yo hoy 2 de julio 2 de julio del año 2020 radico un derecho de petición de copias ante una entidad. ¿Cuánto tiempo tiene la entidad para resolverme ese derecho de petición? 10 días. 10 días más. ¿10 días qué? Áviles. Áviles. Busquen su calendario y cuéntenme los términos. ¿Cuándo se vence el término para resolver ese derecho de petición? Por favor. Con calendario en mano. Que tenga obviamente festivos. 16. 16. 16. Profe. Julio. El 16 de julio porque los términos empiezan a contar siempre al día siguiente. Entonces si lo presenté hoy empiezo a contar mañana. Y los 10 días se vencen el 16 de julio. El 16 de julio yo estoy esperando a ver si de pronto me llega alguna comunicación de la entidad diciéndome no, no le voy a entregar las copias o sí, tome su copia. No, no me dicen nada. Yo voy. El 17 de julio empieza la configuración del silencio administrativo positivo. ¿Por qué? Porque yo les expliqué a ustedes que las solicitudes de copias si pasan 10 días sin que respondan la entidad ya no se puede negar a entregarlas. Es decir, es un silencio positivo. Pero entonces yo no me voy el 17 de julio a decirle oiga, venga, entrégueme la copia porque me van a decir ¿y dónde está la protocolización del silencio? Usted no ha hecho que ese silencio cobre firmeza. Necesitamos que cobre firmeza para ejecutarlo y entonces darle a usted sus copias. La entidad se me va a salir por ahí. Entonces, ¿qué hago el 17? En vez de correr para la entidad me voy para la notaría y llego allá a la notaría a la ventanilla de declaraciones extrajuicio y digo, mire, yo me llamo Liliana González. Mi cédula es tal. Resulta que yo vengo aquí a decir bajo la gravedad de juramento que desde el 2 de julio del año 2020 radiqué una solicitud de copias ante tal entidad y aquí traigo el documento que radiqué el original. No me sirve una copia. Tengo que dejar el original. Aquí traigo el documento. Ahí se demuestra que yo sí radiqué el documento en esa fecha. en segundo lugar, declaro bajo juramento que hoy 17 de julio no he recibido ninguna respuesta. Tercero, solicito se protocolice el silencio administrativo positivo que se configuró ayer. ¿Listo? Con esa declaración extrajuicio, en la misma notaría me paso a la ventanilla de protocolo. Y en la ventanilla de protocolo lo que hacen es recibirme esa declaración extrajuicio y elevar la escritura pública. Es decir, consignan, la traspasan de un documento al otro y la colocan en escritura pública. Y me dicen, me hace un favor y me entrega el documento original que usted había radicado ante la entidad. Eso queda aquí en la notaría, queda guardado en protocolo, queda guardado en el banco de documentos de la notaría. Y yo le dejo a usted constancia y le entrego una escritura pública. Esa escritura pública en esa notaría son supremamente diligentes esa escritura pública en donde consta todo lo que yo hice y lo que dije tiene fecha del mismo día porque me la entregan el mismo día, el 17 de julio del año 2020. ¿Cuándo cobra firmeza entonces el acto administrativo ficto o presunto del derecho administrativo, del silencio administrativo positivo? ¿Cuándo, doctores? El 18. ¿Por qué no miran los benditos calendarios? El 21, doctora, porque el 18 es sábado. Ay, el 17, sí. El 18. No, el 21 de julio. El 17 de julio es viernes. El 18 es sábado, no corre término. El 19 es domingo, no corre término. El 20 es festivo. Entonces corre hasta el 21. El 21 de julio cobra firmeza el acto administrativo firmeza el 21 de julio del año 2020 por la causal ¿qué? ¿Por cuál causal? La quinta. La quinta, doctora. Por cinco. Por la cinco. Listo. Cobró firmeza este acto administrativo ficto o presunto de carácter positivo. Entonces, ¿qué pasa? El mismo 21 de julio, este mismo día, yo me voy para la entidad y le digo, ahora sí, ya tengo firmeza del acto administrativo, ejecútelo. Ejecutórielo. Es decir, entrégueme mis copias. Déme mis copias. Y la entidad tiene máximo tres días para entregarme las copias. Entre más se demore usted en protocolizar el silencio, más papaya le da, vulgarmente diciendo, a la entidad para que le niegue a usted las posibilidades. Porque puede sacar un acto administrativo diciéndole, ya no le entregó nada y usted no protocolizó el silencio positivo, entonces no cobró efectos. ¿Listo? ¿Entendieron la causal cinco? Sí, doctora. Sí, señora. ¿Hacemos ejercicio? Bueno, doctor. Listo. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí, 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 gracias. Sí, señora. No sé que llegan los otros compañeros, ¿no? Ya. Momento, profe, momento. ¡Ay! Ya borré. ¿Qué saco? ¿Ya volví a escribir? ¿Ya? Qué rápida, doctora. Muy rápida. Muy rápida. Gracias. Listo. Ok. Listo. Ok. Ok. Vamos a hacer un ejercicio aquí que puede llegar a tener varias causales. No sé. No sé qué cosa horrible se me va a aprender de imaginar aquí. ¿Qué voy a inventar? A ver. Digamos que... Ya. Pero qué cosa tan horrible. Ya. Resolución 1, 2, 3. Esta es de hoy. 2 de julio del año 2020. 2 de julio del año 2020. Esta es de... el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Dice resuelve. 2 de julio del año 2020. 2 de julio del año 2020. 2 de julio del año 2020. Dice resuelve. Gracias. Listo. Esta es una resolución del bienestar familiar en donde declaran en situación de adoptabilidad a dos niños que se llaman Gógen y Gógen y Gógen. ¿Listo? Contra esta decisión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación. ¿Qué hacemos con la resolución? ¿La notificamos, la comunicamos, la publicamos? ¿Qué hacemos con ella? Notificamos. Listo. Se murió Goku. Se murió Goku, sí. Y Milk, de paso. La notificamos hoy mismo, 2 de julio del año 2020. ¿Listo? Entonces, aquí aparece... ...un abuelito. El abuelito se llama... Es que si lo digo, se ponen de mal genio. Bueno, digamos que el abuelito se llama Pancracio. Para no decir cómo se llama el abuelito, porque tiene un nombre bastante maluquito. El abuelito de los niños se llama Pancracio. Y entonces él interpone el recurso de reposición y el subsidio de apelación. Porque él dice que no pueden declarar a los niños en situación de adoptabilidad porque tienen un familiar, que es él. Entonces, ¿qué no? ¿Cómo los van a dar en adopción? Que él los quiere cuidar y los puede cuidar. ¿Listo? Eso es lo que está haciendo el abuelito. ¿Cuántos actos administrativos tenemos, doctores? Uno. Uno, no. Perfecto. Un solo acto administrativo. Muy bien. Ahora, ¿a quién le toca jugar? La institución. ¿Quién está? El acto colombiano. El acto colombiano. El acto colombiano. Listo. Entonces, ahora juega con otro acto administrativo. Es acto administrativo. Es la resolución. Y 4.5.6 del 8 de julio de 2020. Donde dicen resuelve. También es del ICBF. ICBF. Yo no pongo el nombre real del abuelito porque se llama Mr. Satán, ¿no? Entonces no le voy a poner ahí. Bueno, no. Ah, no. Mr. Satán no es el abuelito de ellos. O Satan es que se llama el abuelito de ellos. Pero por eso no lo coloco. Para no debilir susceptibilidades. Se resuelve. No, creo que se murió hace rato. Primero, resuelve entonces no reponer la decisión. No reponer. Y dos, concede apelación. ¿Qué hacemos con este acto? Notificamos, comunicamos, publicamos. Notificamos. ¿Lo notificamos, lo comunicamos o lo publicamos? Comunicamos. Comuníquese. Comuníquese. ¿Qué le va a proceder a eso? A eso no le procede ningún recurso. No ve que ya le concedieron la apelación. Entonces, es un comuníquese. ¿Cómo, doctora? Es un acto administrativo de carácter particular y concreto contra el que no procede recurso. A diferencia del ejercicio de ayer, aquí no procede queja porque sí le están concediendo la apelación. Entonces, ya no procede ningún recurso. ¿Listo? Entonces, le comunican este acto al señor, al abuelito. Se lo comunican el mismo 8 de julio del 2020. ¿Listo? ¿A quién le toca jugar ahora? Al abuelo. Abuelito. Con Pancracio. ¿Y por qué? Al bienestar familiar, ¿no, profe, o al superior? Al bienestar familiar, al superior, porque no es que le toca resolver la apelación. Ahí le concedieron la apelación, entonces le toca resolver la apelación a la entidad. Atenticos que los casos no son iguales. Listo. Entonces, aquí sale otra resolución. Resolución. 7, 8, 9 del 10 de julio del año 2020 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde dicen resuelve. 1. Revocar. No, digamos que no. No, no revocar. No, no revocar, no, confirmar. Confirmar la resolución. Unos 3 del 7 de julio del año 2020. 2. Contra esta decisión no procede. Me saltan las mayúsculas. Decisión no procede. Recurso. ¿Qué hacemos? ¿Lo notificamos, lo publicamos, lo comunicamos? Comuníquese. Lo comunicamos. Lo comunicamos. Comuníquese. Y se comunica el mismo 10 de julio del año 2020. Listo. Vamos a enumerar acá los actos para que no tengamos inconvenientes. 1, 2, 3. Listo. Ay, me quedo con una orejita. Bueno, no importa. ¿Qué van a hacer ustedes? Ah, le metemos otro agravante. Metámosle otro agravante por acá. Entonces, él... A mí me gustan los casos difíciles. Esta es una segunda parte del caso para que no se me vayan a enredar. Acá la voy a colocar en otro color para que no se enreden. El 15 de julio del 2020, Pancracio eleva derecho de petición solicitando copia de todo el expediente. O sea, mediante el cual declararán a los niños en situación de adoptabilidad y todo este cuento y si se más. Y para él... Se llega el 3 de agosto y no hay respuesta. Aquí, selección. Subimos esto acá un poquito. Eso es. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a analizar todo lo que hay en este caso. Me van a decir cuáles son los actos administrativos que hay. Cuántos hay y cuáles hay. Y luego van a hacer lo que hicieron ayer. Me van a decir cuándo quedan en firme y por qué causal cada uno. ¿Listo? Son las 9 y 10. Entregan este ejercicio mañana en clase. Porque si me pongo ahorita a darles tiempo, no alcanzo a evacuarlos a todos. Mañana lo van a entregar en clase. Les voy a dejar el resto del tiempo de la clase para que lo hagan y lo desarrollen. Mañana no me van a empezar a enviar nada, por favor, ni al WhatsApp personal, ni al del grupo, ni por correo. En el salón mañana, en el salón digo yo, en la clase mañana, hacemos lo que hemos hecho todas las veces. Empiezan a sustentar sus argumentos. ¿Listo? ¿Recuerdan las preguntas, doctores? Profe. ¿Se las repito? Por favor, doctora. Por favor, doctora. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Cuántos actos administrativos hay? Y los identifica. ¿Listo? Entonces me va a decir, el primer acto es tal, 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 la resolución tal. El segundo acto es tal, 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 que se dio en tal fecha. Así, uno por uno. ¿Listo? Los van, ¿cuántos? Y los van a identificar. Segundo punto. Cuando, es decir, la fecha exacta, fecha exacta en que queden firme cada acto administrativo. ¿Y por cuál o cuáles causales? Cada uno. ¿Listo? Igual a lo que hicimos ayer. Eso es todo, doctores. ¿Listo? ¿Preguntas? Doctora, ¿en grupos de cuánto? En grupos de a uno. Ok. Es que, a mí se me fue el internet. Abajo dice, se llega el 3 de agosto y no hay respuesta. Se llega el 3 de agosto y no hay respuesta. Ah, listo. Sí, ya se lo hizo, doctora. ¿Ahí ya lo ven mejor? Y sí se ve viendo. ¿Listo? Tomen foto, mándenla al grupo de WhatsApp, porque ustedes saben que yo me invento los casos sobre la marcha y después se me olvida qué fue lo que dije. Tomen foto y mándenla al grupo de WhatsApp para que quede constancia de qué fechas específicas fue las que dije. Gracias, doctora. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, mis amores? Es en grupos de a uno. ¿Listo? No entregan nada. Mañana los sustentan oralmente durante la clase. Claro, como el agua, tienen el resto del tiempo de la clase para que lo trabajen. Y hoy los dejo ir más temprano para que puedan hacer el ejercicio. ¿Listo? Gracias, doctora. Muchas gracias. Que estén bien. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Que soñen con los angelitos. Gracias, doctora. Igualmente, muy amable. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias.